Granjas Carroll de México, empresa líder en porcinocultura nacional, a través de su fundación desarrolla acciones a favor del medio ambiente en las comunidades de su área de influencia. Entre 2011 y 2014 se entregaron cerca de 2.500 plantas en 12 municipios de Puebla y Veracruz. La campaña anual Creciendo de tu mano consiste en reforestación de escuelas y ejidos con donación de plantas por la Comisión Nacional Forestal y especies de árboles naturales de la zona que crecen en el vivero de la compañía. Estas reforestaciones se acompañan con pláticas de conservación forestal para alumnos desde preescolar hasta bachillerato. Fundación Granjas Carroll de México, generando bienestar. Fundación Granja de México, genera un nivel de 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 un